La nutrición está formada por cuatro aparatos implicados. Uno es el aparato digestivo, que es un agotor musculoso. El aparato digestivo transforma los alimentos que ingerimos en nutrientes. Este proceso se llama digestión y lo lleva a cabo el aparato digestivo. Otro es el aparato respiratorio, que está formado por unos conductos y los órganos esponjosos. Otro es el aparato circulatorio, que está formado por el corazón, venas y arterias. El aparato circulatorio conduce el oxígeno y los nutrientes a todas nuestras células. Y luego el aparato excretor, que está formado por los vasos alutíneos. No. Venga. Bueno, por las mandulas sudoripas y por los vasos alutíneos. Después, el aparato es que el excretor desbuena la sangre mediante el filtro de las sustancias de desecho que transporta. Y las eliminan estrellas también en la inscripción. Y luego la nutrición, formada por el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y el excretor. La de esas funciones no mantiene el idoso. Gracias. Aplausos.